Cámbiame el caracho, por favor, ¿ya? ¿Qué? ¿Entra el colmo que haya aceptado el tiro? Podría haber sido más considerado con tu negrita, pues. ¿Negrita? Obvio que le iba a decir que sea el tiro de mi compadre, si yo feliz de ser el padrino de la lunita, pues. Bueno, es feo, te están diciendo, pues. Bueno, ¿y qué querís que me mandaran una carta certificada también? No, pues, turco. Los padrinos son una pareja, no una madrina por allá y un padrino por acá, oye. ¿Qué? ¿Querías ser la madrina? No, ¿se te ocurre que me querías ser la madrina? Mostróle el hacha a la Rusia esa nomás, pues. Podría haber preguntado, por lo menos. Negrita, si yo perfectamente puedo tomar la decisión sola, ¿a dónde sacaste esa cuestión de que tienen que ser una pareja los padrinos, por favor? ¿Cómo que todo el mundo lo sabe, posturco? Ay, negrita, por favor. Escúchame, los padrinos están por si acaso a bailar por la babuita si es que acaso a los papás de ella le pasa alguna cuestión. Eso es todo lo que el mundo sabe. Eso es todo lo que todos saben. Claro, como yo soy una madrina niña, no me puedo hacer cargo de la cabrera chica. ¿Eso no está queriendo decir? Ah, por el amor de Dios, negrita, ¿a dónde saca tanta lecera junta por la cresta? Si ustedes saben, amorcito, que es la cosita más rica y exquisita de todo el mundo. Ay, si eso lo sé, posturco. Pero lo que pasa es que la Cristina es la madrina. O sea que, si al Rodrigo le pasa algo, ¿está que se queda con Rodrigo? Pero si al Rodrigo le pasa algo, tú te quedas con la Cristina. Ah, no, posturco. A ver, que estás hablando, negra, que no te entiendo nada. ¿Cómo que no vas a ir a entender esto? Un puro hombre de pareja. A ver, no, córtala el tiro, porque en verdad que no tengo paciencia ni para las locuras de tu cabecita. ¿Eso? ¿Aquí en el teatro, sí? A ti, sí, 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 a ti, ¿sabes qué? Se le ocurre una idea mucho mejor. Entonces, en vez de estar hablando de guaguas aquí, ¿eh? No nos preocupamos mejor de la campaña de nuestro propio emocionado. Ah, era de tuya para que no sea tuya. Bueno, aquí tienes un buen diámetro con el papel, ¿no? Bájalo de montaña. A ver, se nos va a llevarlo a la vecina y debía bajo el agua. Ah, mira. Qué extraño. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está asquisita. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien tomando algo, no? Sí, gracias. ¡Qué bueno! Oye, ¿de verdad se pasó tu casa como esas revistas de vivienda y decoración? Ah, ¿ya? Bueno, la casa es de mis padres, eso sí, ah. De todas maneras, ustedes están invitados cuando quieran venir, ¿ah? Claro. Yo los voy a dejar porque es cosa ustedes me avisan a mí, personalmente los atiendo, ah. Voy a ver que todo esté bien. Permiso, ¿eh? Ay, come harto ella en la flexibilidad. O sea, hay otra más que cayó rendida con el doctorcito. ¿Cuánto vale? No sé, celoso. Oye, pero en todo caso hay que decir una cosa. Esto de bautizo no tiene nada. ¿Cura no hay? Ay, bueno, ¿para qué querés cura? No me van con sermón a esta hora ni nada. No es un sermón, es una ceremonia. No tiene nada de malo que el chino es un cura. Todo bien con la diversidad y el palo santo. Un bautizo es un bautizo. Porque yo no entiendo esta cuestión. Como un traje y baño, no sé. A mí esta cuestión me huele más como a sed. ¡Ya! Cuidado chiquilla, con cuidado, ¿eh? Es bastante lindo. Es que... La flexible siempre ha sido más relajada, más moderna, más alternativa. Yo creo que hasta puede haber una ceremonia mística, wey. ¿Mística? ¿Ves? ¿Un chamán acaso que yo no vengo o no? O sea... Oye, la crítica no implica, wey, ¿no? No sé. Si es que lo voy a llamar para que esté lo tuya. ¡Zaru! ¡Zaru, venga! ¡Zaru! Crecer, crecer, crecer. Esa no es una Yoko, ¿o no? Yo... Chabar, ¿se a usted invitó? No, mi compadre está cagado. Le llevó una marca personal, pero al hueso, pero... Pero... ¡Es tan rica! ¿No encontró un vestido más corto esta tonta? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Te vine a acompañar? Sí. Sí, es un momento importante. Para ti, para la lunita. Yo te dije que éste era un... familiar, ¿cachai? Pero... ¿Qué tenés malo si... Nosotros estamos juntos, ¿no? O sea... No están así. Escucha... Es que... No, yo pensé que... No sé, que tenía que... Bueno, me equivoqué de repente, me sentí como... En fin, me voy, me voy chiquito. Pero... Te traje un escalito a la luna y... Fil, fil, oye... ¿Por qué? Tienes que traje algo, ¿no? Sí, va a ir a la luna. ¡Alante! Sientes harto rico este minuto... Me parece que hay que ser bien flexible para comer bien, ¿no? Sí, relaja. ¡Ya! Oye, pobre Rodrigo, ninguna posibilidad con este mijito rico. ¿Y tú? Ay, nadie puede negar que es un tremendo partido muy sucio ¿Se puso un calcetino? Eso que tiene ahí es todo suyo No sé, creo que sabía un niño que le decían el ronde a tres Ah, o sea que es todo suyo A ver, a ver, ¿qué están mirando el trío calentona de acá? Por favor, estamos hablando de que la casa es entera grande Sí, entera grande